Buenas gente, ¿todo bien? Hoy vamos a continuar con la historia de Driver 2, gracias al proyecto RedDriver, en lo que para mí fue una de las etapas más difíciles que tiene, la Habana. Esta es la situación, Tanner. Cuatro coches y uno de ellos tiene el archivo con una foto y una dirección para Rosana Soto. Encuentra los coches antes de que se pierdan en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Unidades de protección! ¡Suscríbete! ¡No hemos vendido! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Solicitando reserva! ¡Lo hemos perdido! ¡Solicitando reserva! ¡No te voy a decir nada! ¡Tú no tienes autoridad! ¿Piensas que quiero tu sangre en mi camisa? ¡San Diego! ¿Jones? Aquí la pista está el casco antiguo en Chacón. Tenemos que vernos allí y veremos a dónde se dirige Jerico. ¡No te voy a decir nada! ¡No te voy a decir nada! ¡No te voy a decir nada! ¡Para lo que existe! ¡Vamos! ¡No te voy a decir nada! Unidades de protección Pégate como una lapa No te acerques tanto No te acerques tanto tío, te estás acercando demasiado Te has quedado muy atrás No te acerques tanto Yo quedaré aquí adelante Tú síguelo a pie Si sale por detrás, síguelo Sabes dónde puedes encontrarme Vete Bueno gente, eso fue todo por hoy Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse que con eso nos ayudan un montón Nos vemos la próxima